Esta noche, con un gran estreno desde Los Ángeles, les presentamos, en exclusiva, con Mirka de Llanos, Rosy y Juan, confesiones sorprendentes. Estamos transmitiendo desde la mansión que tantos sueños, lágrimas e intrigas ha despertado en el último año, el hogar de la diva de la banda, Jenny Rivera. Muy buenas noches y bienvenidos a en exclusiva con Mirka de Llanos, donde esta noche, por primera y única vez, escucharán a los hermanos de Jenny, Rosy y Juan Rivera, hablar sobre ciertos temas que hasta ahora habían rehusado tocar. El más vergonzoso entre estas paredes, el del supuesto romance entre Chiquis y su padrastro, Esteban Loaiza. También contestan la verdad sobre la supuesta infidelidad de Jenny con su esposo. Les adelanto que lo que escucharán aquí, en sus propias palabras, es emotivo y sorprendente. También nos revelarán cómo se maneja en este hogar la fortuna que dejó Jenny y de la que tanto se ha especulado. Les invito a acompañarme en esta plática exclusiva. Diciembre del 2012, una estrella en pleno apogeo se nos fue. Un accidente le arrebató la vida a la gran Jenny Rivera. Pero en el 2013, Jenny estuvo más presente que nunca. Su legado produjo tantos o más millones que en vida. El lanzamiento de su propio tequila, sus perfumes, un nuevo disco, su recién estrenada boutique y línea de ropa, y su libro con cientos de miles de copias vendidas. La revista Forbes la catalogó como una de las artistas más exitosas a título póstumo con 7 millones de dólares recaudados. Y al frente de todo esto, esta mujer, Rosy Rivera, la más joven de los seis hermanos. Con una adolescencia difícil que enfrentó abuso sexual, luego se volcó totalmente en Dios y se dedicó enteramente a las labores de la iglesia. Rosy, de la noche a la mañana y sin haberlo deseado, se convirtió en el rostro al frente de Jenny Rivera Enterprises y en la tutora legal de los hijos menores de su difunta hermana. Así lo dejó escrito la propia Jenny. De hermana a jefa de la dinastía Rivera. Y mientras la fortuna crece, la polémica y los ataques también. Rosy, recuerdo cuando primero nos conocimos, que fue hace un poquito más de un año, en el almuerzo de la revista People, donde tu hermana Jenny te había nominado como una de las mujeres poderosas. A mí me impresionó que tú hablaste y sé que fui a conocerte precisamente porque quería hablar de todo lo que estabas haciendo con la fundación de tu hermana. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Completamente. No puedo describirlo. A veces no me acuerdo de cómo era mi vida. Extraño a mi hermana muchísimo y lloro por extrañar a mi hermana, pero sinceramente a veces lloro por extrañar mi vida, lo que era antes. Privada, sencilla, trabajo de 9 a 5 y llegas a casa y todo es normal. Extraño tener mi propio hogar y no tener que preocuparme por personas viéndome todos los días. Siento que a veces las personas quieren verme fallar. Cuando antes yo vivía libremente y ya al no poder hacerlo tanto como antes me da poquito tristeza porque para eso vivo. Eso soy. Soy una mujer que le encanta hablar de Dios, predicar y no he podido. Pero a la vez vivo con mucha felicidad de poder ayudar a mis sobrinos y a mi hermana. Entonces hay un costo y sé que todo tiene su recompensa. Tal vez llegue al cielo un día y mi hermana me sonría y con eso vivo. Y en cuanto a lo que sucede entre la familia, muchas veces como te estaba diciendo tus hermanos, Juan está aquí con nosotros, cuando de repente ella se convierte en la tutora de muchas de las decisiones, ¿cómo te sientes tú como hermano? No lo pensé, no lo tomé en cuenta. Yo sé que siempre he confiado en Jenny, he confiado en sus decisiones. Yo tuve la oportunidad de andar con Jenny para arriba y para abajo mucho tiempo y me dio gusto que haya escogido a Rosy en el aspecto y creo que lo hizo inteligentemente. Ella sabe que Rosy es suficientemente humilde para no sentirse apoderada, es suficientemente humilde para pedir un consejo, para buscar guianza y también tiene el carácter fuerte para defender. O sea, no es una rosa, tiene el carácter de mi hermana. Y yo sé que mi hermana es inteligente y tomó la decisión correcta. ¿Ustedes habían hablado en algún momento de que en caso de que algo sucediera, sabes, ella tan joven, que iba a pensar realmente que algo iba a pasar? Así es como sucede. ¿Ustedes habían platicado de que ella te iba a dejar con esa gran responsabilidad? Sí, me acuerdo muy bien. Era un miércoles cuando hacíamos el programa de radio juntas. Lo dijo como si nada. Hermana, ¿sabes qué? Estoy haciendo un testamento, te voy a dejar encargada de JRE. Ok, hermana, no, en serio. Y lo pensé y dije, por supuesto, lo que tú quieras. Hago lo que tú quieras. Me siento endeudada con ella por todo lo que ella me ha dado. Desde el amor, su tiempo tan valioso, sus consejos, me ayudó muchísimo financieramente en todos los aspectos. Le debo a mi hermana muchas cosas. Y le dije que sí. Pero en mi mente pensé, pero vas a tener 80 años. ¿Ya qué va a hacer? Me preguntó otra vez en octubre. Hermana, ¿estás segura? Le dije, sí, lo haré todo por ti. Y creo que en ese tiempo las dos no sabíamos al 100 lo que iba a hacer. Tal vez ella no sabía exactamente lo que yo iba a enfrentar. Lo que sí sé es que ella lo confió en mis manos. Y más que ella, Dios. A veces digo, estaba lista para esto. Soy la persona apropiada. Le pregunto a Dios a veces, a ella, a veces le digo, ¿por qué? Y tengo que saber y creo sinceramente que Dios me preparó para esto, con mi vida. Él me preparó con muchas cosas, con muchas pruebas antes de esto, para poder enfrentar la prueba más grande de mi vida. Cuando se dijo en público que tú eras la albacea, que tu hermana Jenny te había escogido a ti para que llevaras todo lo de Jenny Rivera, las personas también se reviraron en contra de ti, porque entonces te culpaban de todo. Eso tiene que haber sido difícil también. Hay unas cosas que sucedieron antes del 9 de diciembre que de repente la gente no decía nada o no sé, pero ahora que no está Jenny físicamente, tal vez se les hace más fácil culparme a mí de cosas. Y sí he cometido errores. Sí, como una nueva empresaria, como una persona, como una hermana, como una hija que he cometido errores. Pero ahora recibo ataques que me sorprenden. Y tengo que creer firmemente en Dios, en que Él está en control y que Él me va a defender. La voz delata a Rosy. Tal parece que toda esa lluvia de ataques en los medios sociales, acusándola de abusar de la fortuna de Jenny, han hecho mella en su corazón. Especialmente esas críticas que acusan a los hermanos de aprovecharse de la desgracia para hacer dinero. Yo no estoy aquí para pelear con nadie. No lo haré. Y no voy a hablar mal de nadie. Solo espero en la voluntad de Dios y que Él nos va a defender. No estamos usando el nombre de Jenny para nuestra fama. No sé por qué la gente piensa eso si solamente, sinceramente, quiero que ella crezca, que su nombre permanezca por toda una eternidad hasta que Jesucristo vuelva. Eso de tildarte de que has robado el dinero de los niños, de que te estás haciendo una fama propia, cuando te lo lanzan y te lo dicen, cuéntame qué se siente. Al principio lloraba mucho en mi soledad, en mi casa, porque es lo opuesto a quien soy. Pero mi hermana sabía eso. Y me acuerdo que ella sabía que yo cuido mucho el dinero. Más el dinero de alguien más. Uno lo cuida aún más. Y que ella sabía que yo nunca le robaría. En este negocio uno puede confiar en muy pocas personas. Pero confió en mí. Y no es que no confía en mis hermanos, porque confía en todos. Pero tal vez porque somos hermanas y hablamos de tantas cosas, ella confía en mí, en que yo sé lo que ella quiere. Creo que es la diferencia. Pero lloraba muchísimo el pensar que la gente piensa que yo le robaría un 5, porque un 5 sería mucho. O que me aprovecharía. O que ahora que vivo en esta casa estoy viviendo como reina. Cuando yo me veo como empleada, como cualquier otra, yo me veo como una empleada. Yo aquí pago renta porque yo quiero, porque siento que es necesario. Y cuido el dinero de ella, porque yo la vi llorar. Yo la vi sufrir cuando le dolía la rodilla y aún subía a un escenario con un corazón roto. Subía a un escenario, dejaba a sus hijos. Y digo, qué injusticia sería quitarles un centavo. Con el tiempo empecé a ser más madura. Este año me ha ayudado mucho. Y a saber que yo no estoy aquí para complacer a la gente. Que si ellos piensan eso, lo van a tener que pensar o algún día se va a aclarar todo. Yo estoy aquí para agradar a Dios, que me dice que no puedo robar. Y agradar a mi hermana en el lugar que ella me ha dejado ir. Y siento mucha paz hoy, porque digo, no soy esa persona. Yo lo sé. Mi familia lo sabe. Mis sobrinos lo saben. Y eso es lo que importa. Como albacea de todo lo que es Jenny Rivera Enterprises, quiero que le expliques a las personas cuál es tu papel en sí. Hay personas que piensan que tienes una chequera abierta y una cuenta abierta con todo el dinero de Jenny. Pero sabemos que el ser albacea no significa eso. Sí, exacto. El dinero no es mío. El dinero no es que yo lo pueda gastar en lo que yo quiera. O sea, solamente soy como una administradora. Administradora, exacto. Para ver que no se gaste de más. Entonces es todo lo contrario. Yo tengo personas arriba de mí que se encargan de estas cosas que Jenny los eligió, confiaba en ellos, les explicó cómo iba todo y ellos pueden ver las cuentas. Y ellos pueden ver todo. Y ellos me preguntan, Rosy, ¿qué se gastó aquí? Oh, fue para dejar dinero. Ah, ok, qué bueno. Entonces yo sé que me están viendo y aún eso me da paz. Porque digo, algún día todos van a poder ver, se van a abrir las cuentas, no sé cuándo, y van a decir, oh, no gasto de más, no era ella. Y ellos me cuidan porque yo soy nueva en esto. Un albacea necesita guianza. Y ellos me guían, me ayudan en las decisiones. Y yo no puedo usar nada para mi nombre porque todo tiene una cuenta. Si yo uso 50 dólares para pagar X cosa, tengo que poner para qué era. Y yo siento paz con eso. Porque sé que algún día se va a comprobar de que no he robado nada. Al regresar, llegan los millones, llegan las demandas. Por primera vez, Rosy y Juan mencionan la denuncia sobre el libro de Jenny. ¿Quién escribió verdaderamente esas páginas? ¿Y llegarán a la corte? Huele que se me diga que ella no lo escribió. La supuesta infidelidad de la diva durante su matrimonio. Mi hermana no está aquí para defenderse. Y más adelante, Juan y Rosy deciden hablar del capítulo que ni siquiera salió en la biografía de la diva. ¿Qué pasó verdaderamente entre Chiquis y su expadrastro Esteban Loaiza? Cometí un error muy grave. Es hora de la verdad. La revista Forbes ha declarado que Jenny Rivera Enterprises es una que ha ganado muchísimo dinero. Se habla de millones y millones de dólares, más de 7 millones de dólares. Obviamente la gente entonces viene y quiere saber qué están haciendo con esos millones. Forbes es una compañía que sabe lo que hace y no critico ni, pero en este aspecto no era Jenny Rivera Enterprises. Tal vez Jenny Rivera completa, incluyendo a su disquera, incluyendo el dinero que hizo con programas o tal vez la imagen de Jenny Rivera. Sí trajo todos esos millones, pero lo que entró a la empresa para los hijos de Jenny no fue tanto. A veces pienso que eso nos salió mal, que ellos dijeran que hay tantos millones porque ahora vienen personas creyendo que hay tantos y nos culpan de gastarlo mal o quieren venir con demandas que uno dice, en verdad piensan que hay tanto dinero en la empresa. Y hablando de demandas, una de ellas fue interpuesta por una periodista y antigua amiga de Jenny, que ahora está pidiendo más de 10 millones de dólares, alegando que ella fue la que escribió el libro inquebrantable. No puedo hablar de ella, no soy de esas personas, yo solo puedo hablar de mí y que yo soy una persona que cree en la integridad, en la honestidad y que yo quiero dar lo mejor de Jenny Rivera. De que ella escribió ese libro y que nosotros hicimos lo mejor para presentarlo al mundo y que no haría yo una falsedad. No quisiera llegar a la corte porque hay muchas cosas más positivas que yo pueda hacer, pero prefiero que se arregle ahí, que se vea todo claramente, al que sea un tú por tú, hablar una de la otra. Eso no voy a tomar mi tiempo a hablar. El mejor libro que yo podré leer de mi década es el que usted escriba, ¿no? El mejor libro que pueda leer de mi hermana Jenny es el que ella escribió. Para nosotros existe un libro, una sola historia, porque viene pues de la misma persona, o sea, pueden salir otros libros, pero no creo que haya otro tan personal y tan directo como el que escribió mi hermana. Ahí también te culpan, lamentablemente, de tal vez poner cosas que tú querías poner o quitar algunas cosas. ¿Cómo se pudo terminar el libro? ¿Cómo se hizo la conclusión del libro? Sí, exacto. El problema con el libro era que no había un final. No había un... Esto es lo último. Cuando Jenny quería terminar siempre pasaba algo. Me acuerdo que dijo, ya que me casé, tal vez ese puede ser el final, pero luego pasaba otra cosa. Y no había un final a su historia. Y creo que no lo hay, sinceramente, no hay un final. Pero ahí él mismo en el libro dice, si ven la primera página, dice, Inquebrantable por Jenny Rivera con Marisa Mateo. Ella y yo nos sentamos y lo pensamos, ¿qué hacemos? Hay ciertos capítulos. ¿Qué hacemos con...? ¿Qué es el final? No podemos hablar del accidente, decir... Y dije, pues lo único que puedo decir es nuestra última conversación, porque creo yo que fue muy importante. Y es donde Marisa y yo hablamos de esa última vez que yo hablé con mi hermana y eso es donde termina el libro, porque ella estaba muy positiva. Estaba en un momento muy difícil de su vida y hablamos de eso. Y eso es bien, bien difícil, haber terminado así, de esa forma y poner esos últimos capítulos. Me imagino que tiene que haber sido bien emotivo. Había momentos que me decía, hoy terminé el capítulo de la violación. Hoy terminé el capítulo de mi hermano, este o el otro, donde hablo de él. Me dice, y me acuerdo muy bien, me decía, pero cuando llego a ti, no lo puedo terminar. Y eso me lo guardo, por eso digo, duele que se me diga que ella no lo escribió, porque está hablando de mí. Al regresar, Juan, Gustavo, Lupillo y sus peleas. ¿Es la fortuna de Jenny la manzana de la discordia? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tanto puedo hacer para controlarlos? No puedo. Y más adelante, la supuesta infidelidad de la diva durante su matrimonio. Porque me dolió que hablara de alguien que no está aquí para defenderse. Y el secreto más vergonzoso, por primera vez lo que sucedió entre Chiquis Rivera y su expadrastro. Y todos cometemos errores, ella no es perfecta. ¿A quién pide perdón Rosy con tanto dolor? Y sinceramente le pido perdón por no haberlo hecho antes. Más unidos que nunca. Así, juntos, lloraron ante la noticia del accidente. Y así, juntos otra vez, le dieron el adiós a su adorada hermana, Jenny Rivera. Pero pasado el luto inicial, llegaron las peleas. Gustavo golpeando con un bate los vidrios del auto de Lupillo con este y sus hijos dentro. Y todo según por unas fotos que Lupillo publicó. Después Lupillo dijo que no asistiría al primer aniversario de la diva en Monterrey, Nuevo León, porque no había sido invitado. Tal pareciera que con la muerte de la gran señora, la familia entró en discordia. Quiero saber si tú le habías cobrado el alquiler a Chiquis por vivir en la casa. Lo que hicimos es, nos reunimos todos, todos los niños y yo, cuando dijimos que mi esposo y mi familia íbamos a vivir aquí. Y cuando hablé con los que me ayudan a administrar, con los que ven dónde se gasta todo el dinero, y vimos que todos teníamos que ser responsables. Todos. Ahora, los medios lo hacen como un ataque contra Chiquis. Pero no hablan de que todos nos sentamos en una junta y decidimos juntos que era lo mejor. Y también, pues, has tenido la batuta no solo de los niños de Jenny, sino también de tus hermanos. De cierta forma, me imagino que tiene que ser difícil, siendo la más joven, y son todos hombres. Sí. Y tú eres la que toma las decisiones porque tu hermana te dejó en ese lugar de responsabilidad. Eso es difícil. Es muy difícil para ambos. Pero un día tuve que decidir, Jenny me dejó encargada de Jenny Rivera Enterprises y no de la familia Rivera. Y aunque quisiera hacer muchas cosas por ellos o ayudarles en cierto aspecto, a veces no he podido. Y duele cuando a veces tengo que decir, no, no puedo, porque no quiero que lo tomen contra mí. Y gracias a Dios no lo han tomado. Pero esa fue mi decisión. A veces lo que se me hace difícil es que el mundo espera que yo controle a estas personas. Ellos tienen su propia voluntad. Ellos son seres ya mayores y dicen, ¿por qué dejas que Talita haga esto en las redes sociales? ¿Por qué dejas que den entrevistas? Si se están peleando, rocias algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tanto puedo hacer para controlarlos? No puedo. Pero algunos de tus otros hermanos algunas veces no se han sentido muy bien con las decisiones. Uno, obviamente estoy hablando precisamente de Lupillo, porque él en muchas ocasiones estaba como un poquito alejado. O se sentía, incluso una vez lo hablé con él y me dijo que no lo habían invitado a algo. O como que él es un poco sensible. Y luego eso ha causado algunos problemitas en público. Esto no es nuevo. O sea que él siempre ha sido Lupillo. O es que no es que sea Lupillo. Es que mi carnal siempre ha estado un poco alejado. O sea, desde que, gracias a Dios, su carrera explotó. Desde que reventó su carrera, Lupe ha cuidado su negocio y ha cuidado su carrera. Y pues yo no soy quien para juzgarlo, para decirle, ¿por qué no estás más con tu familia? Somos una familia común y corriente. Aquí los hijos de Jenny, o sea, también pelean, también alegan, pero son inteligentes. Nadie lo sabe. Nosotros hemos cometido el error de que todo es público y leemos nosotros dado leña a los medios para hacer el fuego. Y eso es culpa de nosotros. Yo, en mi parte, sí he estado un poco más separada de Lupe. Lupe fue como un padre para mí. Me guió en muchas decisiones en mi juventud. Me ayudó muchísimo en muchas áreas de mi vida. Y lo extraño. Lo extraño como hermano. Más que nada, Lupe es mi hermano. Y yo he cometido errores con él. Y tal vez él también ha cometido errores. Y a veces quisiera dejar de ser la albacea para solo ser su hermanita. Pero yo sé que él me ama y yo lo amo y con el tiempo todo se va a arreglar. Yo lo sé. Yo lo sé porque confío en un Dios grande que nos ayudará. En este momento, ¿no hablas con él a diario? No, no como antes. Él me dijo a mí algo. Él me dijo, es que mi problema es que piensan que Jenny Rivera es la única Rivera que importa. O sea, que de cierta forma, él sonaba como que él está herido. Y puedo escuchar eso hoy y decir, tal vez sí lo herimos. Tal vez muchas personas fueron heridas en este año. Tal vez me enfoqué tanto en el trabajo que dejé a unas cosas al lado. Y quisiera poder demostrarle a mi hermano que si cometí errores, que me perdonara. No fue mi intención herirlo, dejarlo, separarlo. Pero también había veces que sí lo invitábamos y que no llegaba. Y también eso dolía. Entonces, como cualquier familia, como cualquier persona, tuvimos nuestras diferencias. Y eso de que Jenny Rivera es la única, no... Lupio Rivera lo empezó todo. Lupio Rivera cambió la música regional mexicana. Cambió desde el estilo hasta que se grababa. Lupio Rivera fue el primero que vendió un millón. Y siempre estaremos orgullosos de él. Siempre, toda la vida, Lupio Rivera es el que lo llevó primero. Y eso nunca se nos olvida. Al regresar, por primera vez Juan y Rosy confiesan lo que en la vida de Jenny no se atrevieron. La verdad de lo que pasó en esta casa entre Chiquis y su padrastro Esteban Loaiza. ¿Puede existir un video? Y más adelante, ¿le fue infiel a propia Jenny al famoso beisbolista? Se rompe el silencio de más de un año. Porque me dolió que hablara de alguien que no está aquí para defenderse. Madre e hija estaban pasando por el peor momento de sus vidas. En octubre del 2012, se anunció que Jenny se divorciaba de Esteban Loaiza. Supuestamente porque la había engañado con su propia hija Chiquis. Inmediatamente el mundo entero condenó a Chiquis y a Esteban. Chiquis quedó desterrada de la vida de su madre. Ese 9 de diciembre, al fallecer Jenny, la duda de si Chiquis era mi madre, culpable o inocente de algo tan horrendo, quedó en miles de corazones. Son cosas tan difíciles. Sabemos que tanto ella como Chiquis tienen que haber sufrido. Y justo que cuando ella falleció no se estaban hablando. Las dos sufrieron. A Juan y a mí nos consta lo mucho que sufrieron. Yo estaba, hicimos un trato, tú cuida de Chiquis, yo cuido de Jenny, porque algún día vamos a ayudar a que ellas hablen. Era nuestra meta, que ellas pudieran hablar. Jenny tal vez no estaba lista. A este punto, tanto Juan como Rosy afirman rotundamente que Chiquis no tuvo nada que ver con su padrastro y que no fue la causa del tan sonado divorcio de su madre. Decíamos, es que no creemos, no es posible que esto haya pasado, pero había muchas cosas sucediendo en ese tiempo. ¿Cómo se enteró todo el mundo de ese supuesto video que había sucedido aquí mismo, en esta casa, en el closet, que si Chiquis salió arreglándose, algo en un video que le mostraron a Jenny, que de ahí fue donde salieron todas estas acusaciones? ¿Cómo sales a relucir? Una persona que no sabía bien los detalles, porque eso de que Chiquis salió vistiéndose, eso no es verdad, eso no está en ningún video. Sí existe un video donde trajo confusión, pero así que dicen que Chiquis salió vistiéndose, no, porque nunca hemos visto el video. Puede existir un video, pero lo hicieron mucho más grande de lo que era. El día del supuesto video es 100% imposible que haya pasado. ¿Por qué puedo decir eso? Porque yo estaba hablando con Chiquis ese día. Había un problemita que yo tenía que arreglarle a Chiquis y fui a ver a una persona y justamente cuando supuestamente pasó el video, yo estaba con esa persona y hablando con Chiquis. Pero mi pregunta es, ¿por qué no defendiste a Chiquis desde el principio? Porque fue un año bien difícil para ella como hija. Porque es lo que hablé con Chiquis, le dije, mira Chiquis, es muy difícil que yo salga a hablar y hablar mal y decir que se equivocó mi hermana, o sea, no la puedo hacer quedarme. Pero es difícil, de todas formas, ella es joven, tú como mujer tienes que entender. Imagínate si a uno lo acusan de hacer algo así con el esposo de su propia madre, y a todo este tiempo te quiero hacer a ti la misma pregunta, Rosy, ¿por qué no defendiste o saliste públicamente a hablar lo que tú sabías de Chiquis hace un año? Cometí un error muy grave en mi dolor en perder a mi hermana, en tenerla a ella en primer lugar, en que yo no quería manchar la imagen de ella. Cuando llega el 9 de diciembre, a la primera que llamamos fue a Chiquis. Ven hija, ven a la casa, estamos en casa de mi mamá, para que el mundo vea que estamos unidos, que creemos en ti, y yo creía que con verlo la gente iba a entender, la reciben porque es inocente, yo creía que con las acciones de recibirla, de apoyarla era suficiente, y el mundo te enseña por qué este año vienen las acusaciones contra mí, y uno dice, ¿por qué nadie se levanta a defenderme? Y qué bueno, Rosy, que entonces han decidido sentarse y hablarlo para redimirla de cierta forma, y decir, lo voy a decir claro, me equivoqué, la debería de haber defendido, etc. Sí, en verdad vimos cómo le estaba afectando su corazón, yo veo a esa mujer como sufre por su madre, simplemente por eso, y tener que sufrir esta carga de ser acusada, y veo que tal vez el proceso de sanidad es más largo por eso. Entonces dije, tenemos que ayudarla, y lo pensamos, y estamos aquí para defenderla al 100, pero hará que el mundo lo sepa, que ella es inocente, y que ella ya pueda vivir su vida, que ella pueda ser chiquis, nuevo, que ella pueda crecer, que ella pueda vivir su vida sin esa carga tan grande. Al regresar, Juan y Rosy hablan como nunca de Loaiza, y qué tan buena esposa fue la propia Jenny. Es hora de pedir perdón públicamente. Él ha sufrido mucho. Y más adelante, ¿le dio tiempo a la diva a conocer la verdad sobre su hija antes de partir? ¿Y cuánto duele aceptar un error? Y sinceramente le pido perdón por no haberlo hecho antes. Pero en este gran error hay otra persona afectada, Esteban Loaiza, quien cayó durante el divorcio, también durante la tragedia del accidente, y durante todo un año. Pero hace poco, Esteban rompió el silencio y vio fuertes declaraciones inesperadas. Ahora dijo que Jenny le fue infiel a él. Tengo que preguntar entonces, en cuanto a rumores o a chismes, cosas que se han hablado, es Esteban Loaiza mismo, salió de una entrevista y dijo que no hablaran tanto de él, sino de que la propia Jenny le había sido infiel a él. Sí, eso me dio gusto cuando él dijo que su hermana sabía. Yo dije, sí, sí sé, porque sé que ella no lo hizo. Ella es inocente. Y si se fijan, ni a ella la había defendido. No hice una entrevista rápidamente para hablar. ¿Por qué? Porque sentí coraje, porque me dolió que hablara de alguien que no está aquí para defenderse, porque yo sé que mi hermana en este matrimonio, en esta relación, quiso ser la esposa ejemplar. ¿Y por qué tú crees que él está diciendo esas cosas? Igual, lo quiero comprender como hombre, él ha sufrido mucho. Él perdió a su esposa, aún estaban separados. Él también intentó ser buen esposo. Fue muy, muy buen padrastro con los niños. Y quiero entenderlo, que tal vez así como nos están atacando, y así como personas vienen a contarnos chismes, quieren ver pleito, tal vez le hacen eso a él. Tal vez alguien fue y le contó de que ella lo engañó, con tal y tal. Y como no hay comunicación entre él y yo, no hay coraje, no hay enojo, sino que no hay esa comunicación. Tal vez él pensó, él tal vez se creyó de lo que le decían. Y no lo culpo, solo deseo que me hubiera preguntado a mí, en vez de ir a los medios a acusarla, porque sinceramente Jenny no hizo eso. No fue mujer perfecta, no fue esposa perfecta, pero de engañarlo no. Y ella quería llevar este matrimonio lo mejor posible. Juan, como hombre, me imagino que tú tenías una relación con Esteban. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste eso? Yo realmente, como esposo, admiraba a Esteban, porque él es el esposo que yo no puedo ser. Él fue el esposo para mi hermana. Le cuidaba todo lo que quería mi hermana, lo realizaba. Lo respeté mucho todo el tiempo después del accidente, porque jamás abrió la boca, se mantuvo como un caballero, callado. Cuando ya ve como mi hermana, todos tenemos nuestra manera de pensar, en cuanto dio esa entrevista, perdí todo el respeto por él. Mi hermana no está aquí para defenderse. Nosotros sabemos la realidad. Por algún motivo lo hizo. Porque no le conviene. O sea, nomás, él se dedica al béisbol y... No sé por qué motivo lo hizo. No sé qué provecho le haya sacado. Pero sí, como hombre, yo dije, pues, para empezar a hablar de una mujer y luego hablar de una mujer que no está aquí, si para mí es un acto de cobardes. Y no lo había dicho antes en los medios, me había guardado silencio. Como le digo, o sea, estamos intentando aprender de todo lo que vimos el año pasado. Pero para mí, sí, sí fue de cobardes y hasta ese día, Esteban Loves ha perdido todo mi respeto. ¿No has podido hablar con él, platicar con él sobre eso? Realmente no quiero ir. Y yo sé que tarde o temprano hablaremos en persona. Algo que sí le agradezco a Esteban es que él siempre ha estado a tanto de los niños queriendo cuidarlos, queriendo ver que estén bien. Incluso después del fallecimiento de Jenny. Sí, siempre. Sí. Siempre. Por eso nosotros jamás hemos dicho algo equivocado de él. O sea, él hasta cierto nivel también fue un prisionero de esta situación. Y yo, le repito, la admiración es muy grande por cómo la manejo hasta ese día que dio esa entrevista que se me hizo, le digo, muy corriente. Se ha dicho también en cuanto a Esteban de que si era gay, ladrón, mal esposo. ¿Qué dices al respecto? Desafortunadamente se han dicho tantas cosas de tantas personas. Por eso le digo, mi admiración fue por él muy grande en mucho tiempo porque él tuvo que aguantar mucho. O sea, de que fue gay, no sé dónde sacaron eso. De que... De que le robó dinero. De que le robó dinero. Muchísimas cosas que tuvo que aguantar, Esteban. Y... Pero no realmente. O sea, yo viajé con ellos. Yo midé con mis propios ojos cómo trataba a mi hermana, cómo la cuidaba, no se le despegaba, todas las atenciones. ¿Qué fue lo que sucedió? Realmente no me interesa saber. Le deseo lo mejor, en realidad, a Esteban. No más le pido que... Pues que si tiene algo que decir de mi hermana, pues que no le diga a nosotros, a ustedes, que le interesa. Al regresar, Chiquis y Loaiza, inocentes. Y la propia Jenny absuelta de toda infidelidad. Pero queda lo más difícil de enfrentar. ¿Por qué Jenny llegó a creer semejante atrocidad? ¿Y se fue la diva convencida de que su hija la engañó? Y sinceramente le pido perdón por no haberlo hecho antes. Las palabras le fallan a Rosy ante nuestras preguntas finales. Con Chiquis y Esteban libres de culpa y con Juan y Rosy que admiten sus errores, no podíamos terminar nuestra entrevista sin enfrentar dos preguntas pendientes. Las más difíciles. ¿Crees que hubo personas alrededor de ella que le empezaron a hablar y hablar y decirle cosas incorrectas acerca de su hija? Sí. Pero eso es malvado. Sí, hay muchas cosas que sucedieron en ese tiempo que yo aún no estoy lista para hablarlas. Más que nada quisiera que Chiquis las hablara porque ella fue la más afectada. Pero también porque es difícil hablar de algo tan difícil. Para mí mi hermana es ejemplar y es la mejor. Y es difícil decirle, porque mi hermana está viva, en presente, yo vivo como si ella estuviera aquí. Es difícil decirle, hey, cometiste un error muy grande. El primer año no lo pude hacer. Le he pedido perdón a Chiquis porque no pude hablar antes para decir Chiquis es inocente porque es muy difícil decirle a mi hermana qué error tan grande, hermana. Pero ahora que estoy un poquito mejor, más calmada, puedo pensar y decir, pero Jenny ya sabe la verdad. Tal vez estaba confundida, cometí un error y todos cometemos errores. Ella no es perfecta, pero ahora que ella está en la gloria, puede saber la verdad. Y creo que ella también quiere que se aclare el nombre de Chiquis. Que ella en su humildad, cuando ella cometía errores, ella lo reconocía. Y ella puede reconocer ahora que estaba mal, que era un error y que Chiquis es inocente. Y ahora es tiempo de que yo me pare y la defienda como tía. Y sinceramente le pido perdón por no haberlo hecho antes. Por tal vez pensar más en la imagen de mi hermana que en el corazón de mi sobrina. Porque tu sobrina fue la que quedó atrás al perder a su madre en un momento donde no se hablaban. Sí. Y también sintiendo el peso de una acusación de algo tan terrible. Y mi hermano Juan me explicó, ella se puede defender, pero hay nada mejor de que nosotros la defendamos. Y estoy diciendo, en ese tiempo yo sabía que Chiquis no lo había hecho, pero Jenny es una mujer muy fuerte. Y yo le decía, hermana, es que no creo. No, en verdad no creo, esto no es posible. Lo que te están diciendo, lo que te están diciendo de Chiquis, aún no lo creía de Esteban, pero también yo no podía dejarla. Yo tenía que estar con ella porque rodeada con tanta gente que le estaba metiendo cosas al oído, dije, no es momento de dejar a mi hermana. Por eso yo le dije, Juan, tú cuida a Chiquis. Que él se enfrentó con mi hermana y le dijo que no era verdad, que estaba en un error. Y Jenny se molestó con él. Y yo al ver eso, dije, mejor no digo nada, mejor solo la escucho. Porque yo no quería que ella se alejara de mí. Soy muy sincera. O sea, que en ese momento Jenny te fue más importante que Chiquis. No sé si más importante, no, porque el dolor de Chiquis era muy importante. Incluso yo no podía, no quería dejarla. No sabía cómo manejar la situación, más bien. Era la primera vez que la familia veía esto y no sabíamos cómo manejarlo. Y Juan y yo hicimos un plan. Tú cuida de Chiquis, yo cuido de Jenny. Y un día van a hablar y yo nunca dejé de decirle, hermana, es tiempo de hablar con Chiquis. Y ella decía, todavía no estoy preparada. Todavía no. Nunca me dijo que no. Nunca dijo, nunca voy a hablar con ella. Y dijo, todavía no, todavía no. Incluso esa última vez que hablamos, hablamos de eso. Hablamos de que estoy lista, hermana, para Navidad. La voy a invitar. Porque el día de Acción de Gracias, ella lloró muchísimo, extrañó a su hija muchísimo. Y venía a Navidad y me dijo, la voy a invitar para Navidad. Y quedé tan contenta porque ella ya estaba dispuesta. Ya venía la solución al problema. Ella pensaba, Jenny pensaba, al momento de su muerte, que su hija le había hecho eso a ella. Creo que hubo muchas noches que ella misma se preguntó. Yo solo lo que sé hablando con ella era que ella ya no quería pensar. Ya no quería pensar. Por eso a veces cuando quiero que vuelva, cuando le pido a Dios un milagro, no sé. Cuando lloro porque quiero que esté aquí, cuando soy egoísta, y digo, Dios, por favor, o llévame con ella, o porque no pudo ser diferente. Cuando cuestiono la voluntad de Dios, recuerdo esos momentos cuando ella decía, solo ya no quiero pensar. Es un gran dolor tener que aceptar que Jenny cometió un grave error en vida y se lo llevó en su corazón. Y también es evidente el sufrimiento de Rosy, que solo deseaba proteger a su amada hermana, pero que en el camino terminó hiriendo a otros inocentes. Y por supuesto, el dolor más grande es el de una hija que quedó doblemente marcada. Pero en este hogar, como aseguran los Rivera, por muchas peleas y polémicas que se generen, son una familia más. Y lo que es innegable es que aquí, esta noche, el amor entre ellos perdura y se siente, tal y como Jenny lo hubiese deseado. Muy buenas noches y hasta la próxima. Y siga.